En accidente de tránsito, una señora pierde la vida. Se trata de la señora Santos Mateo Hernández, de 48 años, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en la aldea Soledad Grande del municipio de Matagascuinta, según lo dio a conocer la Policía Nacional Civil. Juan Antonio Jiménez, esposo de la hoy fallecida, manifestó que ella iba en un vehículo tipo pick-up y por causas que se desconocen, el piloto de dicho vehículo perdió el control, cayéndose la señora de la palangana del carro. La llevaban aún con vida al Hospital Nacional, pero minutos después falleció. Al Hospital Nacional se hicieron presentes el auxiliar fiscal del Ministerio Público, acompañado con peritos en recolección de evidencia, esto para levantar el acta de rigor del cadáver y remitir el cadáver a la morgue de una CIP para la necropsia correspondiente. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.